La mañana que cantan bien, de verdad Una saleta al cantar, al grito de los gitarros Siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz, de toda la primavera Cantar del pueblo y en la mano, siempre por desenclavar Cantar del pueblo y en la mano, siempre por desenclavar Y cantar, no quiero cantar ni por el que sirve el madero, sino que anduvo en llamar, cantar del pueblo andamor. Que toda la vida, ole, 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 ole. Andar viniendo el calé, para su mirada aquí. Y cantar, no quiero cantar, no quiero cantar. Y cantar, no quiero cantar ni por el que sirve el madero, sino que anduvo en llamar. Y cantar, no quiero cantar. Y cantar, no quiero cantar.